Ayer ya estamos en Apaseo del Alto y pues bueno, muchísimo gusto tener a uno de nuestros primeros patrocinadores y yo creo que el primero que nos dijo que sí a este proyecto, a Fabi. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Muy bien, aquí muy contentos con el crecimiento que hemos tenido aquí en Apaseo del Alto. Fabi, platícanos qué es lo que haces aquí en tu negocio, en este lugar tan cómodo, tan acogedor. Sí, claro que sí, les platico un poquito. Nosotros nos dedicamos al cuidado de la salud, hablando en cuanto a piel. Hacemos tratamientos faciales, tratamientos corporales y depilación con luz pulsada. Ahora que se acercan las bodas, por ejemplo. Sí, aquí te daño, aquí todo el mundo hace bodas, ¿no? Sí, en diciembre vienen muchas bodas, entonces estamos ahora preparando a las novias para que estén listas para el día más importante de su vida. ¿Alguna vez cometí la imprudencia de preguntar qué era un baño de novia? Pero ya me quedo callado, ustedes saben, aquí lo hace Fabi. Así es. ¿Qué más hace Fabi con todos tus apagados que tienes aquí? Sí, bueno, hacemos, en los tratamientos faciales hacemos desde la limpieza normal, podemos decirlo así, hidrataciones, microdermaboración. Tenemos aparatos que nos ayudan a hacer un poco más profundas las hidrataciones, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, un problema que también nosotros como hombres tenemos son los puntos negros de la nariz, ¿eso también lo haces? Exactamente, sí. ¿Eso con qué método es Fabi? Es, bueno, ahí, ahí, podemos, se pueden hacer dos cosas, una limpieza facial profunda o podemos hacer una microdermaboración, esas son, este, algunas, algunas cosas que podemos hacer con ustedes, los cómaros. Ok. También tienes, según los normales, la depilación definitiva, ¿me puedes palcar tantos acuerdos? Sí, claro que sí, la depilación con luz pulsada intensa, este, es diferente al hacer, es importante mencionarlo, este, él tiene las mismas ventajas, los mismos beneficios que él hace, sin ser tan agresivos con la piel. Y, bueno, bueno, más o menos el número de sesión son entre ocho y diez sesiones, varía de, en cada, en cada persona. Es muy caro hacerse una depilación, por ejemplo, lo más que me imagino que son las piernas, las mujeres, es muy, es muy caro. No, fíjate que el, el, el costo es, en cuanto al beneficio que tenemos, por ejemplo, nosotras, para, para no estarnos depilando, rasgurando muy seguido, es muy, 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 este, accesible, además, el precio es súper accesible, estoy, estamos cobrando, por ejemplo, en piernas completas, setecientos cincuenta. Por sesión. Por sesión. Sí, es, la verdad, en las piernas es súper rápido. Vamos a súper, se recomienda que se hagan ocho sesiones. En las piernas, normalmente, a partir de la tercera sesión. Ya. ¿Cuánto, cuánto se gasta usted que está ahí en casa? ¿Cuánto se gasta cuando se van a depilar las piernas? ¿Cuánto, cuánto cuesta más menos? Será, en aproximadamente, trescientos pesos, piernas completas. Trescientos pesos tiene que estar sufriendo usted cada mes en su casa, digo, se la voy a hacer cada mes sufriendo de trescientos pesos, y va a estar toda la vida así, y aquí con tres sesiones, cuatro de setecientos cincuenta, de por siempre ya nos le aparece un vellito en las piernas que de repente igual para nosotros es medio incómodo ver a una dama que tenga más vellitos que uno Fabi, ¿qué más tienes aquí que podamos resaltar en la clínica? Claro que sí, tenemos tratamientos con cavitación ultrasonica que es reductiva y radiofrecuencia que es reafirmante es un aparato es uno de los servicios más solicitados aquí en la clínica tiene muy buenos resultados La ultrasonica ¿Cómo es esta cavitación ultrasonica? La cavitación ultrasonica lo que hace es podemos decir que lo que hace es derretir la grasa entonces por medio de nuestro sistema limpático es más fácil de eliminarla eso es a lo que nos nos ayuda la cavitación ¿Eso sirve para hombres como para mujeres? Exactamente, hombres y mujeres Ok, si yo me quiero hacer una cavitación ¿podemos hablar de precios? Sí, claro que sí ¿Más o menos este precio tiene? Lo manejamos por paquetes Son 10 sesiones Las 10 sesiones están en 3.800 que incluye las 10 sesiones de cavitación incluida la radiofrecuencia que nos ayuda a reafirmar y el apoyo que recomendamos en casa el producto de apoyo en casa Ok ¿Bajo de peso o bajo de talla? De talla Muy diferente No es una solución para bajar de peso Ayudar a reafirmar, a moldear no es para bajar de peso ¿Y una cavitación en qué área se puede hacer? ¿O sea, es en mamas de la adrenal, pectoral? Se puede hacer en pectoral no tanto por las glándulas que están tan cerca pero se pueden hacer en En las pompis Exactamente En las chapaberas En los brazos En el abdomen Entonces, esas son las áreas que normalmente se manejan 100% garantizadas 100% garantizadas Para las patitas de gallo que ya se nos empiezan a hacer después de los 30, ¿qué hay por ahí? Sí, hay este Bueno, tenemos tratamientos de hecho también un aparato que se llama Biolite que lo que hace es estimular esta área bueno, estimular fibras de colágeno y elastina entonces esto ayuda a que bueno, se regeneren y por lo tanto mejore mucho la apariencia de la piel Al adolescente bueno, muchas veces ya después de la adolescencia pero es cuando nos empiezan a quejar el mal de los de los barritos del acné ¿Qué tratamiento hay para eso? Sí, claro que sí y ahí este hay muchos tratamientos que pueden ayudar sobre todo en lo más ahorita lo más nuevo que hay para tratar el acné es hacerlo con la luz pulsada intensa también eso ayuda mucho lo que va haciendo es eliminar eliminar la bacteria entonces es muy efectivo también hay otras opciones lo más importante es hacer una valoración facial para así poder recomendar algún tratamiento a la persona y ahora está muy de moda en que todas las mujeres traigan su polorcito así bronceadito y no siempre pueden ir a la playa ahorita con este frío como salimos saliendo o salimos todos en plan de baño pues está difícil ¿no? ¿qué tiene eso para eso? sí, claro que sí es muy padre esto ir a una fiesta y traer un color muy bonito y sin exponerte al sol lo acabas de decir muy bien este para esto tenemos un tratamiento que lo que hace es agregar color a tu piel es con un aerógrafo es con un aerógrafo y el maquillaje es como un maquillaje este maquillaje te dura aproximadamente una semana ¿qué costo tiene esto? este tiene un costo de 400 pesos el cuerpo completo ok yo tengo un problema que cuando voy a la playa que va a solear tan pálido que reflejo el sol entonces yo nunca me mostro siempre en todo el rato entonces con este ya me darías color exacto color bronceado no es se ve muy natural no se ve naranja ni mucho menos es un color muy natural muy bonito oye que hablando del sol alguna vez en esta parte de aquí me salió una manchita negra que iba creciendo ¿hay algo para eso? sí claro que sí aquí lo encuentro todo sí aquí hay todo aquí podemos hacer tratamientos despigmentantes vuelvo a lo mismo aquí lo más importante es hacer valoración para recomendar un tratamiento pero claro que sí hay tratamientos que difuminan las manchas y lo que pasaba me hablaste de la radiofrecuencia ¿me explicas un poquito? sí claro que sí la radiofrecuencia a lo que nos ayuda produce calor entonces ese calor estimula fibras de colágeno y elastina entonces ayuda a que la piel se reafirme es de hecho un tratamiento que tiene sí efectos o podemos decir lo que se busca se ve inmediatamente pero es más a largo plazo el tratamiento es a largo plazo ¿por qué? porque las fibras de colágeno y elastina no se producen inmediatamente aproximadamente tres meses después es cuando empiezan otra vez a regenerarse pero a ver explícame ¿qué es lo que te hace la radiofrecuencia? sí o sea ¿en qué te ayuda? no me queda muy claro por ello ok la radiofrecuencia lo que ayuda es como estimula fibras de colágeno y elastina ayuda a reafirmar tanto la piel del cuerpo como en la cara por ejemplo hay personas a las que personas mayores de 40 años por ejemplo que empiezan a tener un poco de flacidez en su cara también ayuda bastante a hacer un efecto lifting levantamiento y en la piel por ejemplo un postparto después de un parto pues la piel queda un poco más clácida entonces eso ayuda para eso ayuda mucho la radiofrecuencia si yo me hago eso ya se me operan los cochetes te ayudaría a mejorar tu piel sí ok oye mamí ¿dónde estás ubicada? estamos ubicados en la calle Guadalupe Mandujano 313 en la colonia Manuela Vila Camacho este a la entrada esta entrada principal del paseo del alto aquí está al lado abajito está la revista que es tu mamá se llama Teresa Sousa pero la clínica es Sousa clínica de Sousa está en la bolsita arriba aquí ahorita van a ver en la imagen cómo está la fachada para que más o menos se ubiquen dónde está Guadalupe y con teléfono solo claro que sí nuestro teléfono es el 16 6362 ¿es el único teléfono que tienes? no también tenemos número de celular donde quieran nos pueden localizar que es el 413 102 4769 y por aquí también tengo en el volantito en la edil o por si claro que sí 72 asterisco 600 119 asterisco 6 atendes tú me imagino contestas tú exactamente y si no contestas rapidito pues va a estar atendiendo a alguien va a estar ocupadita pero usted márquile a Fabi y haga su cita ahí va la colaboración ¿con algún costo? ninguna ningún costo y alguna promoción que tengas sí claro que sí la contratación de un paquete de calitación con radiofrecuencia este estamos regalando hidratación facial para sobre todo esto sobre todo para las novias para que se preparen muy bien pues ahí atención a todas las que se van a pasar pronto vengan aquí con Fabi está un lugar muy agradable muy acopedor como le dije en un principio y pues bueno con esta sonrisa y con esta mirada ¿quién no va a querer venir a visitar a Fabi a Fabi a Fabi a Clínica Spa muchísimas gracias Fabi estamos en contacto espero que esta cápsula llegue a muchos nuevos clientes para ti también estaremos pasando mis amigos a Paseo Grande a mi casa les mando por ahí un fuerte abrazo que ojalá puedan estar en contacto con Fabi para que vengan ustedes y se hagan para que no tengan tigras a Zalaya consumamos en la zona consumamos en los apaseos y al final de cuentas nosotros enriquecemos y nosotros hacemos crecer este comercio mi nombre es Sergio Cajet continúas estás en Vivendi TV a Paseo Alto a Paseo Alto Gracias por ver el video.